Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados. Este Gobierno ya ha conseguido que seamos hoy aquí, en este hemiciclo, parte del 10% de los españoles que pueden permitirse tener su hogar a una temperatura más o menos decente, a una temperatura equiparable a la que tenemos también en este hemiciclo. Unos 27 grados, 27 confortables grados que nos permiten estar hoy aquí, en este hemiciclo, prácticamente en manga corta. Nosotros podemos estar aquí prácticamente en manga corta mientras los españoles, mientras millones de españoles en sus casas no pueden encender la calefacción. Por eso ustedes legislan como legislan, porque no sufren las consecuencias de sus políticas ideológicas y sectarias. Son los españoles los que cargan con ellas. Señorías, tenemos yacimiento de gas en España para más de 40 años. Tenemos las segundas mayores reservas de uranio del planeta. Tenemos en Canarias el mayor yacimiento mundial de Teluro, un mineral clave para la energía solar. Pero el Gobierno, ¿qué hace? El Gobierno prohíbe por ley explotar ese gas. El Gobierno prohíbe por ley no querer aprovechar ese uranio para la energía nuclear. Y el Gobierno entrega, de facto, los yacimientos canarios al expansionismo marroquí. ¿A cuánto tiene que llegar el megavatio ahora, señores del Gobierno? ¿A cuánto tiene que llegar el megavatio ahora para que ustedes reaccionen de una vez? Y, por cierto, el gas que recibirá España de Estados Unidos es fruto del fracking que está prohibido en España también por ustedes. La energía que recibimos de Francia y Marruecos, producida con nucleares y carbón, se genera con las mismas centrales que ustedes hoy aquí cierran y demonizan cada día. Y que dice el señor portavoz del PSOE que tenemos que abandonar los combustibles fósiles lo antes posible. Sí, para importarlos, claro, los quieren abandonar para importarlos. Porque no les parece suficiente la dependencia energética que ya sufrimos en España de un 75%, una dependencia energética tremendamente alta y que, por culpa de este Gobierno no todavía, vamos a conseguir acrecentar y empeorar. Que es una dependencia que nos empobrece y nos debilita como nación. Estamos batiendo todos los récords, señorías, todos los récords, incluido el índice de miseria en el mundo desarrollado, donde ocupamos ya el primer puesto. Porque con este Gobierno tenemos la inflación más alta de nuestra historia, la deuda pública más alta de nuestra historia, la factura de la luz más cara de nuestra historia. ¿Van a poner todo esto también en la nueva serie de Netflix de Pedro Sánchez, por cierto? Seguro que sí, ¿verdad? Pero hablemos de energía, no se me vayan ustedes a dormir aquí con la temperatura tan veraniega que tenemos en el hemiciclo. Está bien facilitar el desarrollo del hidrógeno en España, claro que sí. Mejora y diversifica nuestra soberanía energética. Aprovechar absolutamente todos nuestros recursos nos fortalece como nación y es capital, además ponerlos al servicio de España y de los españoles para defender lo nuestro. Porque si defendiéramos lo nuestro, señorías, no seríamos tan necios de ser el único país que prohíbe por ley la explotación e investigación de sus propios recursos, desperdiciando un enorme potencial productivo, provocando un posible desabastecimiento en materias primas para la industria y provocando todavía más miseria a todos los españoles. Si defendiéramos lo nuestro, este Gobierno no estaría volando centrales térmicas en plena crisis energética para arrodillarse ante el fanatismo climático que amenaza nuestro mundo rural y nuestra industria. Si defendiéramos lo nuestro, señorías, no regalarían más de 20.000 millones de euros a su ideología de género mientras dan migajas, migajas de 20 céntimos por litro a nuestros transportistas que solo quieren trabajar. Y, sobre todo, no hubiéramos llegado a esta situación de crisis nacional a la que todos ustedes nos han llevado. ¿Cuántas manifestaciones con casi medio millón de personas necesitan para que empiecen a trabajar y empiecen a ofrecer soluciones a los españoles? Pero, bueno, claro, es que todos los manifestantes ahora son de ultraderecha, señorías, porque ahora si luchas por el pan de tus hijos, este Gobierno te señala como ultra y como facha. ¿Saben qué tipo de ultra somos en Vox? Somos ultras en exigir soluciones urgentes a la miseria que ustedes provocan. Somos ultras en exigir una rebaja inmediata de impuestos sobre la electricidad y los hidrocarburos. Y somos ultras en avanzar en nuestra soberanía energética y en asegurar la transparencia de cada euro público invertido, como hemos propuesto ya en nuestras enmiendas a las que, por supuesto, como las presenta Vox, ustedes votarán en contra, aunque sean de pleno sentido común. Y, para terminar, señorías, el único plan de choque que funciona en este país es que ustedes dimitan en bloque y lo hagan ya. Convoquen elecciones generales ya. Muchas gracias. Gracias, señora Borrás. Gracias, señora Borrás.